Y Tres ya está comenzando a grabar. El mar. ¡Ay! Lo perdí. Es como un espagueti, ¿verdad? Yo creo que él vuelve a aparecer. Es como un espagueti. ¡Suscríbete! 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 dos más tan rápido dos nada más necesito dos frutas más tienes que pegar la que tiene la uva no, pégale, son dos frutas una manzana y una uva nada más tienes que tratar de darle quédate ahí déjalo ahí ahí te falta una ya qué pasó? ah, tenías que hacer una lucha contra la nube sota ah, qué bruto el de amarillo lo tienes que lamber qué fácil a ver si lo hizo mejor que yo menos que Esther también total, menos que Esther ganaste a Esther y yo o sea, lo hiciste más rápido 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 o sea, lo hiciste más rápido